Corre el sonido, corre, 119, toma uno, acción Es una historia de esperanza, de fe y de amor Estamos utilizando a dos jóvenes que están incorporados, bueno de hecho son tres Que están incorporados en la película y que se van a representar casi casi a sí mismos Dos son futbolistas, son de la Sub-20, del Santos obviamente Y uno de ellos se interpreta como el personaje principal Un joven que aspira a pertenecer al Santos y aspira a llegar a ser un campeón mundial El otro ya está en el Santos y le pone trampas para que no le haga sombra El tercer personaje es un joven que tiene síndrome de Down Pero que ha resultado muy tierno, muy cariñoso, muy involucrado en la película Hoy inicia el torreón y estaremos hasta el día 14 De noviembre De noviembre Ya estoy interesadísimo en todo lo del Santos El personaje es difícil Pues imagínate Dios, imagínate nada más Yo creo que no hay ni remota similitud, pero trataremos de dar fe, de dar esperanza a quien vea la película Yo siento que el Santos Laguna, aparte de ser un equipo de fútbol con un espíritu guerrero Ha inyectado algo a la población Aquí me casé y pues muchos, muchos ratos recuerdo Gabriel es el director técnico de Santos Laguna Y pues es el que está en esta historia donde tienes estos tirajos y lo cual Él saca al equipo adelante, donde lo llevan a los tres campeonatos Y bueno, ahí donde la historia, ser parte, donde le da la oportunidad a Lucillo, también a que juegue y muestre sus habilidades Y todo lo que es el trabajo de equipo, motivarlos, entrenarlos, hacer taques Todo lo que conlleva ser el director técnico Pues fue una cosa del club, ¿no? El director quiso que un futbolista le hiciera de actor en ese papel precisamente El futbolista y pues yo se le elegí Es algo diferente, es algo que te da a conocer Y pues en sí es ayudar al club, ¿no? Dar algo al club de lo mucho que me ha dado ¿Cómo te has preparado para el personal? Pues bueno, ha sido tener que aprenderte, tú sabes, el guión y todo eso, ¿no? Porque de futbolista es entrenar y eso Pero hay que memorizar escenas y repetir y repetir ¿Y cómo te has identificado con Lucillo? ¿Hay algo de TNL o viceversa? Pues hay algo Hay obviamente la historia, la misma historia de que yo quiero ser como él, ¿no? Yo quiero ser futbolista Yo, bueno, soy futbolista porque quiero ser futbolista de primer nivel Y sí, sí, claro que me identifico si hay algo ¿Cuántos años tienes? 18 años ¿Desde cuándo estás aquí en el equipo? Desde los 15 años, llegué en 2006 ¿De dónde eres? Acapulco, Guerrero Pues lo principal yo creo es seguir con la meta clara Que esto es un aliciente, ¿no? Pero la meta clara es ser futbolista Yo quiero ser el siguiente off-bando porque yo soy portero Yo quiero ser el siguiente off-bando, es mi meta ¿Qué locaciones va a haber aparte de la ciudad? No ¿No? Varias, varios lugares de la ciudad El Cerro de las Novas Vamos a estar en las Dunas de Bilboa Obviamente en el antiguo estadio Y en el nuevo En la parque de Tono Santos Entonces vamos a hacer Calles de la ciudad Cámara Ok, silencio Y corre subido Corre subido ¡Apción! Co-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c